En vez de estar salvaborgando los derechos y los intereses de la ciudadanía, están defendiendo los intereses de una empresa particular, de una empresa privada. Los afectados por el relleno sanitario de la comunidad del Zompopo llegaron a la sede fiscal de Santa Ana para denunciar un supuesto acoso policial. Estamos acá, presentes en la fiscalía, para denunciar, primero por coartar derechos constitucionales, ya que el día de hoy nosotros pretendíamos hacer presencia y dar una conferencia de prensa para denunciar los actos arbitrarios que se están cometiendo en lo que es el relleno del Zompopo y la policía con anticipación estaba esperando. Es más, no nos dejó ni siquiera llegar al lugar. Denuncian que agentes policiales les impidieron su derecho a manifestarse. Tuvo la gente que viene de apoyo de la coordinadora, los interceptó y ahí andan detrás de nosotros custodiándonos, cosa que ni cuando son delincuentes anda la policía haciendo esa función, ¿verdad? Denunciar también el acoso policial que existe en la comunidad. Aquí los compañeros pueden decirle que la policía, después de la acción del día lunes, se ha dedicado a golpear a los jóvenes. Hacen presencia al joven que lo encuentran solo en la calle, lo vapulean y entonces precisamente por eso es que estamos acá. Los habitantes se manifestaron para impedir el paso de camiones con desechos sólidos. La protesta de nosotros es en contra de que se siga botando basura en un relleno que no reúne las condiciones ni garantiza la salud de nuestros habitantes. Señalan que su protesta no tiene color partidario y que la policía los ha estado amedrentando. Nosotros no tenemos ningún interés ni nos interesa a quien gane las elecciones. Yo fui agredido el lunes, ¿verdad? A mí me levantó del cuello un policía, ¿verdad? Es el 13-2-60, ¿verdad? Incluso me pegó un toque en las costillas, a mano cerrada, a puño cerrado, cosa que la policía no tiene que andar agrediendo a la ciudadanía. Está para proteger a la ciudadanía. Los afectados son férreos en decir que no abandonarán su lucha, que protestarán las veces que sea necesario hasta ser escuchados. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Banegas, ATV Noticias.